Si atrás no se lo de siempre es volver a empezar Por favor, Valentino, escúchame, ahora sí, de verdad. Tú quinceañero. Ahora sí, ¿no? Va a ingresar, el que va a ingresar, va a ingresar. Pero yo no sé si sé el verdadero. Ya. Señoras y señores, para nosotros y para muchos es un príncipe de verdad. Es un honor tener con nosotros a Israel Dreyfus. Uno se desmayó de la impresión, el otro borracho. ¡Una fiesta! ¡Párate, ven, Valentino! Israel, ¿tú has sido chambelán alguna vez? Sí, claro. Siempre, ¿no? Por supuesto, como esta cholita. Ay, Dios mío, cómo es. Es más, la primera camada de chicos de reality los pusimos de moda como chambelanes en un momento. Yo no sé, pero a mí me parece que tú eres un príncipe de verdad. Gracias, Elena. ¿Qué te parece? Porque tú has tenido experiencias en Esto es Guerra. ¿Qué opinas de que hayamos tenido nuestro invitado posible chambelán? Pues, perfecto, en perfecto estado. ¿Y yo? Ay, tú, tú ponte eso, dama. Sí, te ves a mí, chambelán. En la vela de la torta. Por favor, del baño. Bueno, primero agradecerte. ¿Sigues con tu escuela de surf? Sí, claro que sí. Encantado de estar acá, Cholitas. Tú sabes que siempre es un honor acá, cada vez que me invitan. ¿Qué sientes o qué opinas de que Valentino y Yomar hayan sido combatientes y guerreros en Esto es Guerra? Bueno, como experiencia me parece increíble. Lo han tomado de la mejor manera y creo que rescatan lo mejor, ¿no? Y hace un rato lo escuché, que es que sin el público en realidad ninguno de nosotros somos nada. Se lo agradecemos todo a ellos. Bueno, hoy día vas a... Se lo debemos todo a ellos. Hoy día la competencia es quien baila mejor será el chambelán. Yo creo que tú tienes todas las cualidades. ¿Tú qué opinas? Que no bailen los demás ya, con él ya. Ya con él se robó. Pero este desafío del chambelán no lo va a elegir Valentino ni lo va a elegir Volantino. ¿Y entonces? Lo va a elegir... ¡Candela! ¡Candela! ¡La protagonista es el chambelán! ¡Fina Valentino! ¡El paso del chichiricóscalo! ¡La perra! Escúchame, ¿y dónde está la otra? Abuela, no me ha saludado. Ven, para. ¡No, no, 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 abuela! ¡Muchas años, hermana! ¡Abuela! ¡Abuela, por favor! ¡No, no, no, se abuela! ¡Qué chichir! ¡Cuatuchu! 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 ¡Candelita linda! ¡Cuatuchu! ¡Cuatuchu! ¡Candelita linda! ¡Qué lindo! Escúchame, ¿qué te pareció hacer la colaboración con Joana San Miguel? Pues, un éxito, la verdad. Joana es un amor de persona. Me hizo reír desde el momento de que entré a su casa y pues, la adoro mucho, la verdad. Tú sabes que está presentándose en el Teatro Plaza Norte con su espectáculo. ¡Ya siéntese, señora! Gracias, Joana, mi promoción. Joana, por favor, un pasito adelante, Joana. Cierra los ojos. Porque esto no solamente es, no solamente es de Valentino. Suena la música, por favor. ¿Quién se agarraba mi protagonismo? No, 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 eh, eh. Un ratito. ¡Caramba! Chibolera ahí. Primero, Joana. ¡Qué lindo que estés! ¡Un aplauso para la única! ¿Podrías ayudarme siendo el jurado para ver quién va a ser... Es rapidito. Es rapidito. ¿Quién va a ser Chambelán de Valentino? ¿El Chambelán de Valentino? Por supuesto, sí. Ya, ok. Va a ser una sola canción y al mismo tiempo. ¿Y quién es solo de los candidatos? Un pase adelante, los candidatos, por favor. ¡Eso! Muy mala hora. ¿Quién se va, Candela? Seba, la verdad que no ha bailado nada. ¿Te puedes retirar, Israel, por favor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantela! 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 ¡Haz acá! No ha bailado nada. Disculpe, Israel, por eso. ¡Dame la plata! ¡A tu huevo, Candela! ¡Dame la plata! ¡Después de dos! ¡Después de dos! ¡Después de dos, ya! ¡Ponte a tu nutrición, Candela! ¡Caramba! ¡Música! ¡Maestro! Yo no soy de por aquí, yo vine de barro, pero yo vengo a pasar un... ¿Quién se va, Candela? ¿Quién se va? ¡Ay, por supuesto! Tienes que irse de una vez. Ya, papito, gracias. ¡Chao, chao! ¡Tu colágeno! ¡Tu colágeno! ¡Reclama, la Candela! ¡La Candela, reclama! ¡La Candela, reclama! ¡La Candela, reclama! ¡Cantela, escúchame! ¡Tú y yo tenemos la misma edad! ¡Es cierto! ¡Mismas necesidades! ¡Es verdad! ¡La misma necesidad! ¡Pero es mi nieto, c***! ¡Qué te... ¿Qué te... ¡Everything! ¡Everything! ¡I can be su... ¡Su sugar mama! ¡Faestro! ¡Suficiente, gracias! Perdón, me indica la producción que han dicho canguru y no vaca, este, Manolo. Por favor, también. ¡Cristi Ratti también se sienta! El final es entre... ¡Entre guapos! ¡Vamos, oye, gato egipcio! ¡Gato egipcio! ¡Es rancés, rancés! Un ratito. ¡Dreyfus! ¡Candela! ¿Ah? ¡Ya! ¡Compartate! ¡Ay, la plata! ¡Ya, me tengo la hormona alborotada! Ok, señores, aquí está el desafío para el baile final. Quiero agradecerle, Joanita. ¿A dónde te estás presentando, por favor? Mi amor, estoy ahí. Estoy ahí. ¡Candela! Espera un ratito. Estoy en el Teatro Plaza Norte. Los sábados y domingos. Así que pueden comprar tus entradas en Teleticket. Fíjate, pues estaba por acá para saludaros. Un ratito. Y yo fui feliz de verte porque has caído. Como mandada por Dios. Porque mira cómo está Candela. Está rara. Estamos igualitas. Somos de la misma promoción. Volantino, Volantino. Señores, ahora sí. Solamente primero agradecerle a Israel por estar en pesarte nuestra broma. Ven, Yomar, por favor. Yomar, acompáñame. Claro. Está buena. Yo ya me... Está buena la chata aún. Lo dijo, ¿ah? Es mi neta. De verdad, estoy muy feliz. Quiero agradecerte, Valentino. Primero, creo que Diosito escogió ponerte, Valentino, por tu valentía. Y porque enfrentas la vida con tanto humor. Te queremos y estamos muy felices que nos hayas compartido en esta celebración de tus tres millones. Pero además de miles de personas que, como nosotros, te queremos. Muchas gracias, en serio, y gracias por todo el apoyo. ¡Muyores! ¡Ah, pues! Mi rimel. Valentino, ¿qué canción te gustaría bailar en serio? Quiero bailar mi tiempo de vals. ¿En serio? Sí. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás Y de ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para llamar Tiempo de vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye! ¡La plata! Oye, oye, la candela, te preocupa más por la plata que es por mi espalda La candela, hoy Mira, pero mira, mira ¡Oye, oye! Una pequeña recaída Ni en este, guerra ha pasado esto ¡Vengan para acá todos, una fotito! Valentino, feliz que no yo, Marte, queremos Gracias, Israel ¡Fotito! 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 ¡Fotito!